Y hasta que el aguacán de Rebeco es puro Manuel Vasquez Y dice así Una historia contaré Cuando yo me superé Mi chica yo radiqué Me crucé pa' un lado y mi vida superé Mucha energía me compré Corrieron ya bien, un palo, un cigarro y algo bien Mis males suenan de ser Donde desde la mañana lo doy y todo se lo ve Corrieron ya bien, un palo, un palo, un palo Envidias, cuídense bien Me llamo Marco Vázquez, me despide en el primer cigarro Ya va a iniciar Una gorrita de los santos territorios Margo ya por el aguacán Mi compadre Celeste Vázquez Voleteando a su camarón para estar fracoso Si ya me despido en el primer Con mi compadre el chaco y el Giovanni me han de ver Cerro de las amigas Cuídense, me despide en el primer Cielo, un peregrino Por el IV, el magro, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo Aficina de las amigas Cuídense, me despide en el primer Cielo